Bueno, este es un, no sé si decir el primer video o el segundo de Camping and Survival Perú. El primero fue como trabajábamos el armado de esta mesa, la mesa de herramientas. Como pueden apreciar y más adelante les contaré, hay una serie de chiches acá que va entre comida enlatada, implementos de cocina, binoculares, cargadores solares, cuchillos, equipo de pesca, equipo de radio, etc. Como dice el título del video, esto es más que nada para comentarles el unboxing de este cuchillo de Gerber. Este es el Ghost Strike y esta es la edición de lujo. ¿Qué es lo que trae el Ghost Strike? Bueno, antes que nada es esto de aquí. Y ustedes dirán, oye, pero ¿por qué ha comprado un segundo cuchillo? La diferencia entre esta versión y la versión de lujo, que es la que estamos a punto de abrir, es el wrap que trae para la pierna, ¿no? Trae un holster, un estuche para la pierna, para cargar de ojo del pantalón, ¿no? Básicamente, este es el Ghost Strike, tiene diversas funciones, ¿no? Defensa, herramienta, etc. Y trae un shift o una funda que te permite ponerla en el cinturón de manera horizontal, o te permite cambiar los tornillos y ponerlo de manera vertical para cargarlo al lado del pantalón, ¿no? Se puede poner de ambos lados, dependiendo si eres zurdo o derecho, si lo cargas de qué lado del pantalón y de qué lado quieres sacarlo. Bueno, ahora continuaremos haciendo el unboxing, ¿y qué es lo que trae la caja? Eso es todo lo que está dentro. Esta es la funda que va a la pierna, ¿sí? Ajá. La funda es un material como los estuches de celulares para correr, más o menos esa es su idea. Tenemos el Ghost Strike, que está completamente nuevo, ¿sí? Viene con un gran filo ya de por sí de fábrica. Y viene de manera previa armado para cargarlo en la correa, ¿no? De manera horizontal. Ahora me lo voy a poner y les voy a enseñar tanto la versión o el uso horizontal en la correa, en la parte de atrás de la correa, o el de la pierna. Enseguida voy a pasar por las especificaciones técnicas del cuchillo. Trae unas precauciones, ¿no es cierto? Dice peligro de corte, cuchillas afiladas, uso inadecuado, tengan cuidado si lo usan como cincel, picayelos, palanca, etc. En cristiano es, hey, tengan cuidado, es un cuchillo, se pueden cortar. Y acá trae además, esto es lo que les explicaba, ¿no? Si ven, tiene dos partes portables, acá dos partes que se sacan, traen unos tornillos ajustables con unos botones detrás. Y lo puedes cargar de manera vertical o horizontal, ¿no? En este momento está configurado de esta manera. Si yo deseo no cargarlo en la correa de manera horizontal, si no deseo cargarlo en la correa de manera vertical, retiro estos dos tornillos, retiro estos dos tornillos, retiro los dos tornillos de abajo y corro este arnés hacia los costados. Los vuelvo a atornillar y voy a poder portarlo de manera vertical, ¿no? Tal cual dice el diagrama. Si se dan cuenta, quedaría así, esto gris es la correa y lo podrían usar de manera vertical, ¿no? Si desean usarlo en la pierna, lo ponen como viene, ¿no es cierto? Con las dos orejas, digamos, arriba y abajo. Trae dos tornillos adicionales. Se atornilla la base, se atornilla la base, que es esta de aquí, y te va a permitir llevarlo de manera vertical en el tobillo. Bueno, dentro de unos momentos lo vamos a armar y procedemos a ponerlo tanto en la parte posterior de la correa como en la pierna. Bueno, tenemos, ya hemos desempaquetado el Ghost Strike, es un cuchillo de Gerber, excelente marca. Muchos de los cuchillos que usamos, es más, todos los cuchillos que tenemos aquí en Camping and Survivor, son Gerber, es una maravilla, no son hechos en China, lo importante es que no son hechos en China, son materiales, este, muy buenos. Trae una grapa de doble lado, y trae una muesca de cada lado, ¿no? Ahora vamos a proceder a instalarlo en la funda para tobillo o en la funda para pierna, ¿no? Según las instrucciones, siempre siguiendo las instrucciones, vamos a desatornillar, vamos a poner esto de lado, vamos a desatornillar los seguros. Siempre asegúrense de conseguir un destornillador que sea de la misma medida del tornillo que van a utilizar, ¿por qué? Porque lo que podría suceder, ¿ven? Esta es la parte de arriba, vamos a separar los tornillos aquí, luego hay que sacar la parte de abajo. ¿Por qué? Porque si ustedes utilizan un destornillador que no corresponde con el tornillo, lo que puede suceder, si es muy grande, obviamente no va a entrar. El problema viene cuando es más pequeño el destornillador que la muesca del tornillo, lo que va a suceder es que van a robar los tornillos, ¿no? Ya salió la otra parte, ¿no? Tenemos el tornillo con su contratornillo, lo vamos a separar por acá también y tenemos la otra parte de la oreja. Luego tenemos la funda, de la parte de atrás, tenemos una cobertura de un material especial, esto va a ir así, entonces ponemos un tornillo del lado de aquí, ponemos un tornillo del lado de aquí, y un seguro, a ver, vamos a intentar al revés, primero el seguro, luego el cuchillo, y finalmente el tornillo. Obviamente, para algunos que han trabajado en mecánica, no vamos a ajustarlo completamente hasta que estén todos los otros tornillos puestos. ¿Por qué? Porque es una manera de asegurarnos, estamos poniendo el otro seguro en la parte inferior, lo sujetamos con el índice, para que no se mueva, ponemos el otro tornillo, se cayó, ponemos el otro tornillo, como les decía, no vamos a ajustarlos hasta el final todos los tornillos, solamente vamos a sujetarlos, ¿por qué? Porque una manera de asegurarse de que estén de manera pareja, ajustado o posicionado, ahora intentamos el otro lado, es poner todos los tornillos, e irlos ajustando de manera cruzada, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de reparar un motor, cuando van a ajustar el cárter, o lo que fuera, o la tapa del motor, se estila, ponen todos los tornillos, y finalmente se ajustan de manera cruzada, luego vamos a poner el último seguro, vamos a poner el último seguro, y buscamos el último tornillo, y los ajustamos, vamos a retirar, este dispositivo de Garmin, que ya después les voy a contar, ¿cómo va esto? imaginen que esto es la pierna, lo sujetan de esta manera, y va o de costado, o de frente a la pierna, de esta manera ustedes pueden hacer uso del cuchillo, enseguida nos los vamos a poner en la pierna, y van a ver un poquito más, tanto puesto en la pierna, como puesto en la correa, bueno, como pueden apreciar, aquí está puesto en la correa, viene la correa, pasa por una oreja, pasa por la parte del pantalón que sujeta la correa, y luego pasa por la otra oreja, ¿sí? pueden apreciar lo fácil que es retirar el cuchillo, y lo fácil que es guardarlo, si lo quieren llevar sin que la gente lo note, yo acá estoy poniendo el polo por encima de la correa para que lo vean, pero pueden sencillamente bajar el polo, y en realidad no marca mucho en la ropa, y lo pueden ir acomodando, se ven en un espejo, y ver que tanto sale de un lado, o que tanto quieren que no, si necesitan hacer uso del cuchillo, ¿sí? acá lo tenemos, ya hemos aprendido a guardarlo ya sin ver también, y ahora les voy a mostrar cómo se lleva en el tobillo, bueno, lo que ven al fondo es cajas con equipo, todas son cajas con equipo, y ahora vamos a ponernos en el tobillo esto, ¿sí? se sujeta del lado de aquí, se pasa por el seguro, y vamos a ponerlo del lado interno, bueno, él es Bronco, es el Chihuahua de Camping and Survival, si quieren lo pueden seguir también, él está en, él está en Facebook, como Bronco el Aniquilador, bueno, y ahí lo tienen, estos son zapatillas de training, no son las de, los bototos de campamento, pero, tienen una manera rápida de acceder al cuchillo, lo pueden usar con un, un pantalón, no les va a marcar absolutamente nada, Bronco sale ahí, y lo pueden usar de la parte interna de la pierna, o lo pueden utilizar, del lado contrario, lo mejor de esto, lo mejor de esto, es de que, si ustedes aprecian, el cuchillo, como tiene muescas de ambos lados, se puede usar para cualquiera de los dos lados, es completamente anatómica, no suda, no nada, Bronco, permiso, y, tienen acceso a un cuchillo, de manera rápida, si, pueden usar con ropa de trabajo, lo pueden usar con ropa de campamento, es extraordinariamente útil, y, con ropa de campamento, no suda, no suda, no suda, no suda, no suda, no suda, Gracias.